Los animales son seres muy especiales, que a veces lo subestimamos que porque son irracionales, pero muchas veces nos dan ejemplo de gratitud y lealtad, virtudes que a veces los humanos no tenemos. En ese video verás como la fidelidad de los animales trasciende más allá de la muerte. Estas son las 10 despedidas más dolorosas y desgarradoras de los animales hacia sus amos. Número 10. Siberiano que conmueve con sus lágrimas. Este perro siberiano, después de que su dueña falleció, deja ver su dolor y llora desconsoladamente sobre su tumba. No solo los familiares sino las personas que asistieron al funeral, se conmovieron al ver la tristeza que deja ver este animal. Número 9. La espera de Frangeli. El ciclista italiano Michele Scarponi salía a sus entrenamientos acompañado con su mascota, una guacamaya llamada Frangeli. Pero el 22 de abril de 2017 sufrió un accidente que le cobró la vida. Ese día como de costumbre iba acompañado de su mascota. Es tanta la tristeza de este animal que no ha querido abandonar el lugar donde murió él. Número 8. El último adiós. El primero de enero de 2017 en Brasil, Wagner, falleció en un accidente de tránsito. Tras la muerte de su dueño, este caballo llamado Sereno, conmovió a todas las personas al expresar el dolor que siente. Después apoyó su cabeza en el ataúd, despidiéndose para siempre de su amo. Número 7. Separados tras la tragedia. En una catástrofe natural en Italia, como es de imaginar si hubieran muchos fallecidos. Donde las familias y amigos sufren y se despiden de sus seres amados. Pero si hay alguien que sufría más era el perro de Andrea Cossu. Que al sentir que no volvería a ver a su amo, llora desesperadamente al lado de su ataúd. Número 6. Fiel hasta en la muerte. Este animal nos muestra que en realidad sí existe la fidelidad. Este perro ya ha entrado en años. El mismo acabó un hueco al lado de la tumba de su amo y se rehúsa a irse de ahí. Lo han tratado de sacar para llevárselo a un sitio adecuado. Pero él no lo permite. Fiel hasta en la muerte. Número 5. Un beso de despedida. En Rotterdam, Holanda un cuidador de un zoológico. Al saber que le quedaban pocos días de vida. Ya que padecía de un cáncer terminal. Quiso ir a despedirse de los animales que tanto apreciaba. Y que por tanto tiempo había cuidado. Fue llevado con la ayuda de un hospital local. Pero al llegar a la zona de las jirafas. Una de ellas lo reconoció y se acercó. Dejando ver la tristeza en sus ojos. Y le dio el último beso de despedida. Número 4. La lección más grande de fidelidad. Este perro tras el fallecimiento de su amo. Llevaba mucho tiempo perdido. Pero un día que la familia fue al cementerio a visitar al difunto. Los encontraron que el perro no estaba perdido. Era que se había mudado de su casa para el cementerio. Para poder estar al lado de su amo. Que lección tan grande de fidelidad. Número 3. La última visita. Un joven de 33 años con daño cerebral irreversible. Cuando su familia conocía el diagnóstico decidió desconectarlo. Pero no sin antes llevarle a su perrita Molly para que se despidiera. Ya que tras la ausencia en su casa la perrita estaba muy deprimida. Al fin la entraron con un permiso especial. Pero este animal no dejaba de llorar. En sus ojos no se ocultaba la tristeza mientras se despedía a su gran amigo. En la última visita. Número 2. Cuidando la tumba. Este animal que vela y cuida a su amo. En vida que fueron inseparables. Aun después de la muerte sigue cuidando pero de su tumba. Porque dura el día entero y la noche completa acostado frente a ella. Y no quita la mirada de dicha tumba. No abandonó el lugar por más de que lo obligaron. Ya al guardar el cementerio se acostumbró a su presencia. Y es el que le acerca agua y comida. Y todo es para seguir cuidando. Número 1. Lágrimas de ausencia. Este perro llora inconsolablemente después de la muerte de su dueño. Nos damos cuenta que los animales pueden sufrir igual o más que los seres humanos. Cuando pierden a su ser querido. Por eso son dignos de nuestro respeto. A ellos solamente les falta hablar. Son una gran prueba de lealtad y fidelidad. Son incondicionales. Por eso no al maltrato animal. Son incondicionales. Gracias por ver el video.